Música Luego de estar algunas semanas hablando sobre el tema de la justificación Habíamos acordado hoy comparar las posturas de Pablo y de Santiago con respecto al tema No sé cuántas veces usted ha escuchado de gente decir que la Biblia se contradice Eso es una expresión que la gente escuchó de alguien Y luego de haberla escuchado pues se ha dado a la tarea de repetirlo Eso es una costumbre muy humana Y a veces repetimos las cosas con una vemencia y con una certeza increíble Imagínese, hay una expresión que se adjudica al Quigote de la Mancha Que dice que una vez el Quigote iba caminando con Sancho Y los perros ladraron Y el Sancho le preguntó Quigote, los perros, ¿dónde están ladrando? Y el Quigote le dijo Si nos ladran es porque están movidos Y eso yo lo estoy escuchando desde que yo era adolescente Y esa historia no aparece en el Quigote Eso no aparece en el Quigote Pero alguien dijo que estaba ahí Y la gente siguió repitiendo y repitiendo Y repitiendo y repitiendo Y hasta el día de hoy la gente sigue repitiendo Y lo mismo nos sucede con los aspectos bíblicos Hay gente que dice La Biblia se contradice La Biblia es una colección de libros Una colección de libros Que obviamente tiene una diversidad de autores A pesar de que todos los cristianos afirmamos Que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo Pero hay una diversidad de autores Y cada uno de ellos escribió en un tiempo distinto Bajo unas circunstancias distintas Dentro de un contexto distinto Y en ocasiones bajo lenguajes distintos Por lo tanto Trabajar con el Sagrado Libro Exige más que una lectura Y exige más que una comparación y contraste Que es lo que la gente muchas veces hace Pues buscan un pasaje bíblico Lo comparan con otro pasaje bíblico de otro libro Y dicen aquí se contradice Pero realmente Cada expresión Hay que verla dentro de su contexto En esta semana precisamente Una jovencita me estaba hablando De una experiencia de un culto Y fíjense lo que ella me estaba diciendo Algo que halaga Y algo que enaltece Pero ella me estaba diciendo Pastor Allí el Señor estaba brutal Brutal Si eso lo hubiera dicho ella Diez a cuatro En un contexto de una iglesia de campo La hubiera mandado a sentarse La hubieran quitado el micrófono La hubieran mandado a competirse Hoy es perfectamente entendible Que lo que ella está diciendo Es obviamente Lo que Dios me estaba haciendo Era extraordinario Era maravilloso Fíjense Y estamos Estamos simplemente A la vuelta de unos Siete, ocho, diez años Y ya Pueden existir expresiones En contextos Totalmente distintos Antes en Puerto Rico La gente se mataba Por decirse palabritas Que todavía no se pueden Decir en los púlpitos Y ahora en día Los muchachos se saludan Con las mismas palabras Con las que antes La gente se mataba Y todavía a la gente Se le ocurre Tomar un texto bíblico Fuera de contexto Compararlo con otro texto bíblico Fuera de contexto Y después Demostrarse Un intelectual diciendo La Biblia Se contradice Bueno Cuando Cuando tratamos La carta De Santiago Y las cartas Del apóstol San Pablo Y miramos Las postulaciones Que cada uno De ellos Hace Dentro de su contexto A pesar de que dicen Cosas diferentes Y hacen expresiones Distintas Realmente Ellos no se contradicen Ellos propiamente Lo que hacen Es que se complementan Santiago y Pablo Obviamente Pablo Escribió distintas cartas Pero Dedicó dos cartas Fundamentalmente Dos cartas Para hablar Sobre el tema De la justificación Versus Las obras Y desde luego Una de esas cartas Fue La carta A los romanos Donde Ahí En la carta A los romanos Pues Pablo Le escribe A una porción De cristianos A los judíos Y obviamente Dentro de la carta Le hace saber Su admiración Su respeto Su referencia Al judaísmo Pero por el otro lado Le hace entender Que la justificación Y la salvación Es algo que adviene A la vida De los seres humanos Solo por la gracia De Dios Y no por obras Para que nadie Se moríe Y desde luego Luego de ahí En la carta A los galatas Pablo vuelve Nuevamente A hablar De La justificación De la gracia Y aquí Pues ya En la carta A los galatas No es tan Diplomático Como en la carta A los romanos Que obviamente Tuvo consideraciones Para con los hermanos Judíos Cristianos Pero en la carta A los galatas Esa diplomacia No existe En Pablo Todo lo contrario Escribe Molesto Escribe Incómodo Y hasta cierto punto A la hora De escribirle A los galatas Les habla Con cierto Sarcasio Producto Precisamente De una Intención Despedida Por parte De un grupo De judíos Que querían Imponer Las obras De la ley En medio De los cristianos De Galacia Así es que Cuando uno Mira Ambas cartas Uno En la carta Digamos A los romanos Pablo le escribe A una porción De judíos A quienes Les dice Con mucha Afabilidad Que Ellos no pueden Alcanzar Reconciliación Con Dios Por medio De las obras De la ley Que por las Obras de la ley Que ellos Hagan La reconciliación Con Dios No adviene Por las obras De la ley Y allí mismo Hay otra Comunidad De gentiles En Roma A quienes Él les dice Que Por la naturaleza De ellos Y por la forma En que ellos Han vivido Fuera de la ley La gracia Ha venido A sus vidas Pero A fin de cuenta Adviene A través De la fe Como adviene También A los judíos Por lo tanto La salvación Desde el punto De vista Cristiano Es un acto De fe No es Un acto De obras Y desde luego Pues Todos los cristianos Aún Arminianos Y calvinistas Todos los cristianos Postulamos En esencia Que la salvación Es un acto De fe De hecho Hubo un tiempo Donde se usaba El lenguaje Precisamente De Quieres venir A la fe O quieres Recibir A Jesucristo Por fe Porque es Un acto De fe Ahora En el caso De Santiago El contexto Histórico Es totalmente Distinto Porque Santiago No le escribe Ni a judíos Ni le escribe A gentiles Que obviamente Están también Atentando Contra Contra La falta De amor Hacia Los cristianos Judíos Santiago Le escribe Merece Sencillamente A una comunidad De cristianos Que es parte De la premisa Que ya son Creyentes Es parte De la premisa Que ya son Personas Que sirven A Dios Ahora bien Son personas Que Han Desbalanceado Un poco El concepto De la ausencia De las obras Y desde Y desde luego Han entrado A una etapa De experiencia Religiosa Donde ellos Dicen Mira Si yo soy salvo Por la fe Sin las obras Pues yo no tengo Que hacer Ninguna obra Yo no tengo Que hacer Absolutamente Nada Simplemente Lo que tengo Es que creer Y creyendo Soy salvo Y desde luego Santiago Les advierte A esos cristianos Que la fe Sin obras Es muerta Ahora Fíjese Que el término Que usa Pablo Para la ley Es obras Es obras Y el término Que usa Santiago Es obra También Y la gran confusión Es que Pensamos Que cuando Santiago Habla de obras Está hablando De obras De la ley Y cuando Santiago Habla de obras No está hablando De obras De la ley Está hablando De la conducta Cristiana Compasiva Misericordiosa Solidaria Empática Que el cristiano Debe tener Con aquella gente Que está En su entorno Y desde luego Si empezamos A mirar Con perfecta claridad Nos vamos A dar cuenta Que Santiago Está planteando Una verdad Fundamental Desde una perspectiva Distinta A la de Pablo Pero eso No quiere decir Que Pablo No está planteando Una verdad Fundamental En el Evangelio O viceversa Los dos Están planteando Verdades Fundamentales Lo que pasa Es que están En contextos Totalmente Distintos ¿Cómo la gente Puede saber Que uno es cristiano? Por sus actos El sentido cristiano Desde Desde su inicio Jesucristo Jesucristo Invitó A la gente A ser compasiva A ser misericordiosa A ser empática Inclusive Planteó Y dijo Que de la forma Como nos podríamos Conocer Es por frutos Y los frutos Se ven La fe No se ve La fe Es una sustancia ¿Verdad? Es la sustancia De lo que no se ve Fe Es Es un concepto Que trasciende A la experiencia De la vida Del ser humano Para vivir En paz Con Dios Y para vivir En paz Consigo mismo Amén Lo que es extraordinario Es que funciona Porque una persona Que ya Sencillamente Se siente malo Se siente perverso Se siente ruin Uno le comunica La fe cristiana Y después que le comunica La fe cristiana Uno lo invita Precisamente A confesar A Jesucristo Como su salvador Uno no le entrega Un certificado Ni le entrega Un diploma Ni le entrega Un documento Que diga Que ya Se le han resuelto Su problema Simplemente Es un acto De que Es un acto De fe Pero lo extraordinario De eso es Que cuando la persona Dentro del marco De ese acto De fe Acepta Que Jesucristo Es la propiciación A sus pecados Empieza a vivir En paz ¿Verdad? Y vive Esa experiencia De forma Trascendente En el interior De su vida Pues Eso es lo que Ha llevado A millones De cristianos A afirmar Que la experiencia De confesión En Jesucristo Como Señor Y como salvador Nos lleva A vivir No solamente Una reconciliación Con Dios De fe Sino que nos lleva A vivir una reconciliación Con nosotros mismos Y ya no es de fe Es de facto O sea Es una reconciliación De facto Porque A fin de cuentas Yo estoy reconciliado Conmigo mismo Ya yo no ando Peleando conmigo mismo Ni huyendo De mi mismo Ni teniendo Ansiedades Por mis actos Sino que vivo Que vivo en paz Conmigo mismo Y cuando alguien Me pregunta Y ven acá Y de donde sale esa paz De haber creído De haber Planteado Una dimensión De fe Eso me permite Tener reconciliación Con mis semejantes Y eso No es un asunto De fe O sea La inmensa mayoría Por no decir La totalidad Siempre hay que dar Un margen de error Pero la inmensa mayoría De la gente Que se convierte Al momento Que se convierte Vive la experiencia De reconciliarse Con la gente Con la que nunca Se han podido reconciliar Amén Y eso es el resultado Precisamente De una experiencia De fe Y la gente Que se convierte Vive inclusive La experiencia De sentirse reconciliada Con la naturaleza O sea Yo le he preguntado A decenas De personas Venga acá Y el día Que tengo El día Que yo me convertí Chico Yo miraba Y los colores Eran distintos Todo era distinto Fíjese Que está Que está Planteando Interpretando Una dimensión De fe Desde el punto De vista De su medio ambiente Por lo tanto Cuando uno entiende El planteamiento De Pablo De que esto Es un acto De gracia Pues a mí me parece Que Pablo Está diciendo Una verdad Fundamental Y cuando uno Mira el planteamiento De Santiago Uno descubre Que Santiago Estaba planteando Una verdad Fundamental Porque Lo que está En la fe Lo que está En la dimensión De la fe No solamente Se queda En lo esotérico Lo que está En la dimensión De la fe Se traduce a qué A lo práctico A lo vivencial Al interactuar De cada uno De nosotros Yo Viví la experiencia Hace muchos años Atrás En aquel tiempo Yo todavía Pues trabajaba Para el gobierno Y la iglesia Se convirtió El narcotraficante Que controlaba Los puntos de droga De toda el área Donde yo Tenía ubicada La iglesia Y de hecho Cuando yo fui Al otro día A mis compañeros De trabajo Y le dije Que esa persona Se había convertido Ten cuidado Que alguna trampa Trae Alguna poca vergüenza Va a hacerte Porque ese tipo Es el que controla Y obviamente Yo no sabía Que era el que controlaba Los puntos de droga De toda esa área Pero se convirtió Al Señor Y pasado Ese yo Unas 7 O 8 semanas Se me acerca Y me dice Pastor Usted sabe Que mi conversión Mi conversión En Jesucristo Me costó Cientos de miles De dólares Le dije ¿Pero cómo? Me dice Sencillo Al otro día Que yo me convertí A los lugares Donde me debían Dinero por droga Yo fui y les dije No me deben nada No me deben nada No me deben nada Porque yo no quería Yo no quería Tener contacto Con ese dinero Oiga Yo llevo 28 años Aquí pastoreando Y eso fue En otra iglesia Que yo pastoreé Y yo les diría A ustedes Que de eso Han pasado Tal vez Unos 32 33 años Y todavía Este hombre Sirve al Señor Amén De hecho A su madre La pastoreamos En esta iglesia Hasta el momento Que partió A morar Con el Señor O sea Ese proceso Combina Precisamente Lo que Pablo Plantea Por un lado Que esto Adviene como resultado De un acto De fe Pero por el otro lado Plantea lo que Santiago Está diciendo Que la fe Si no se evidencia Es muerta O sea Una persona Que dice Me convertí Al Señor Pero usted Descubre Que 10 años Después Sigue haciendo Lo mismo Que hacía Antes de convertirse Pues Uno dice Mira No hubo tal Conversión No hubo tal Transformación Porque Fíjese que En la dimensión Cristiana Se dice Si alguno Está en Cristo Estar en Cristo Es un acto De fe Pero Estar en Cristo Es un acto De fe O sea Que Eso es un lenguaje Litúrgico Religioso Yo estoy en Cristo Ahora Fíjese Que evidencia Que estoy en Cristo Mi declaración De fe No Es que Las cosas Viejas Pasaron Y todas son Que Hechas Bueno O sea Es la novedad De vida Es la evidencia Y la evidencia Es otra cosa Que obras Se dan cuenta Que podemos Reconciliar Es más Yo creo que Ya yo me voy a dar Estudio Si ya reconciliamos A Pablo Y a Santiago Tan fácilmente Que va a que Meternos en el asunto Cuando termine Vermente Descubre Me voy Ahora Si me gustaría Que veamos Algunos versos Para que usted vea Donde podemos Encontrar Las aparentes Contradicciones ¿Verdad? Vamos a Efesios Capítulo 2 Verso 8 Y verso 9 Dios bendiga A Erín Dios la usó Y forzó A un ángel Para que Se dejara usar Porque yo venía Con un dolor De estómago Que yo pensaba Que lo más honesto Era decir Hermano Yo no voy a poder Dar el estudio Y me iba Y gracias Al Señor En este año Y me ha venido Bien Gracias Al Señor Ahora Fíjense Lo que dice Efesios Capítulo 2 Verso 8 Al 9 Dice Porque por gracia Ustedes Han sido salvados Mediante ¿Qué? Mediante La fe En serio Yo no tengo Nada más Que probar Con respecto A mi salvación Que la fe Ahora Esto No procede De ustedes Es decir Esto no tiene obras Sino que es El regalo De quien El regalo De Dios Ahora Mira como lo afirma Pablo en el verso 9 No por obras ¿Se dan cuenta? No por obras Para que nadie ¿Qué? Para que nadie Se gloríe O para que nadie Se jacte ¿Se acuerda? La semana pasada Cuando decíamos Que en la ley El problema Escribaba En la vanagloria Del ofrendante Porque Oye No es lo mismo No es lo mismo Ofrendar una palomita Que de ofrendar un cordero Y el que ofrendaba El cordero Cuando salía De darle ofrenda Me veía a mí Con mi palomita Para donde se acerra Y decía Mira con que porquería Este quiere que le perdone Un pecado ¿Vale? Pero ahora Ahora Eso no acontece Porque La misma sangre Que te perdonó Tus pecados Es la sangre Que borró Los míos ¿Ves? Y en el mismo Lavar Donde tú te lavaste Es en el mismo Lavar Donde yo me lavé Por lo tanto Aquí nadie Tiene que echársela De que es más santo Ni de que es más espiritual Ni de que Le dieron Una dosificación De sangre mayor Para la limpieza Es un pecado Porque a fin de cuentas Aquí lo que es importante Es lo que dice La escritura Que la sangre De Jesucristo Nos limpia ¿De qué? De todo pecado Así que Ese es el planteamiento De Pablo Ahora Si vamos al planteamiento De Santiago Capítulo 2 Santiago Capítulo 2 Y versículo 14 Mire lo que nos va a suceder Ahora Hermanos míos ¿De qué le sirve A uno Alegar Que tiene fe Si no tiene obras ¿Acaso podrá Salvarlo Esa fe? ¿Ven? Aquí es donde la gente Dice Esto contradice No contradice Nada ¿Verdad? Por eso Por eso Es ese tipo de fe A fin de cuentas ¿De qué le sirve A uno Alegar Que tiene fe Si no puede evidenciar La experiencia De la fe Si no se puede evidenciar Por su fruto ¿Qué? Los coros Se le hizo Pues si no lo puede Dice ¿Acaso podrá Salvarlo Esa fe? O sea Fíjese Que no está planteando La fe puesta en Dios Lo que está planteando ¿Es qué? Un elemento conceptual Donde yo digo Bueno Yo tengo fe Bueno Santiago plantea El concepto Del credere A Deus El credere A Deus Y el credere In Deus ¿Verdad? Y cuando él hace Ese planteamiento Es interesante Porque él dice Aún así En el credere A Deus Los demonios creen O sea Es decir El que una persona diga Yo creo Que Dios existe Eso no es una garantía Sanificar Eso no es una garantía Sanificar Eso no es una garantía Eso no es una garantía Cuando se tiene Cuando el ser humano Tiene de Dios O sea Uno no hace Uno no hace Las obras Para demostrarle A la gente Cuanto de Dios Tiene Es que están Implícitas En el ser humano Cuando Tiene a Dios No las destaca Por el contexto Social en el que está Ya vamos a llegar ahí Vamos a llegar ahí O sea Ah no Desde luego La definición de Pablo Lo que pasa Lo que pasa Sostenerte En una fe Que a fin de cuentas No invita Al otro A descubrir Esa dimensión De tu fe No No porque meramente Bueno ¿Cuál es la crítica Social Con respecto A la religión? La crítica La crítica Social Con respecto A la religión No, no, no No es meramente eso Es con respecto La crítica De la sociedad Con respecto A la religión Es que Si la religión Se Se evidenciara Como auténtica Estuviera ayudando A los seres humanos En lugar De estarle pidiendo En lugar De estarle exigiendo En lugar De estarle requiriendo ¿Cuánta gente No ha planteado Sus interrogantes Con respecto A la fe? Porque dicen Ven acá Pero para qué Es esta fe Si a fin de cuentas ¿De qué sirve? El vecino Del lado Está muriéndose De hambre Y este No le ha ofrecido Ni siquiera Un mendrugo de pan Y digo Lo estoy diciendo De forma simple Pero a veces Los argumentos Son hasta de la corona Y de la sortija Y de los edificios Y de las cuentas En las empresas En las inversiones O sea Cuando uno viene a ver La crítica Está enfocada Hacia eso ¿Por qué razón Está enfocada Hacia eso? Porque a fin de cuentas La fe no se evidencia Entonces Entonces Es necesario Que el cristiano Cobra una conciencia Desde el punto De vista social Si Es necesario Porque De la única manera De la única manera Claro Hay gente Que prejuicianamente Prejuicianamente Mire Yo estaba conversando Hace unos meses atrás Con una persona Que me decía ¿Pero qué hace la iglesia? Y le digo Bueno Chequéate ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los gobiernos? En estos países Donde está el ébola Donde están Estas condiciones Infrahumanas Si no es Apoyar A ministerios Misioneros Para que sean Ellos Los que vayan Allí A hacer el bien Por ejemplo Los que murieron Víctimas del ébola En Europa Eran religiosos Y aún los médicos Que murieron Y las enfermeras Que murieron Fueron A ejercer La profesión Pero vinculados A confesiones De fe Cristianas Hoy en día Precisamente Hace Seis años atrás Haití sufrió Un terremoto Devastador Todo el mundo Pidió dinero Para Haití Yo creí Que con el dinero Que se había Levantado Eso iba a ser Una cosa extraordinaria Sin embargo Y ahora Es decir Haití sigue Padeciendo Bajo las mismas Circunstancias Y todavía Lo que uno Escucha Es que Allí hay Entidades Religiosas Haciendo el bien Obviamente Cuando uno Mira en la India A una Mujer Como la madre Teresa Y uno dice Oye Que le preguntan Que como Ella Que que argumentos Ella puede tener Con respecto a la economía Mundial Y dice Yo de esas cosas No sé Yo lo único que hago Es que me la toco En la mañana Para bañar a mil lepros Yo de inversiones No sé O sea Uno descubre Que obviamente Lo que valida Una fe auténtica En medio De la sociedad No es que yo diga Aleluya Y gloria a Dios Valida la fe auténtica Es que yo pueda hacer Obras Que representen Al Cristo De mi fe ¿Ves? Entonces No es No es que Santiago Está predicando Un evangelio distinto Es que Santiago Está planteando El equilibrio De la fe O sea La fe necesita Un equilibrio Porque de lo contrario Se pierde la perspectiva De la fe Así que Por un lado Por un lado Pablo está diciendo Que la salvación Viene por la sola fe Claro que la salvación Viene por la sola fe Porque los judíos Planteaban Que venía por las obras Por las obras De la ley Pero Santiago No está planteando Las obras Como las de la ley Judía Santiago está planteando Las obras Desde el punto de vista ¿De qué? De la acción Solidaria Empática Humanizante Que los cristianos Necesitamos realizar En donde estemos En el lugar Donde estemos Por lo tanto Cuando Pablo En Romanos capítulo 13 Y verso 28 Romanos capítulo 13 Y verso 28 Nos dice Porque sostenemos Que todos somos Justificados Por la fe Y no por las obras Que la ley Que el sigue Fíjense que Pablo Está hablando Bien claro Él no está Condenando Los actos De caridad Y de misericordia Que el cristiano Debe realizar Él Lo que está Condenando Es la pretensión De algunos De combinar La ley Con la fe Porque si se combina La ley Con la fe Lo que se está Diciendo con ello Es que ya necesariamente La gracia No es suficiente Gracia Para salvar Al ser humano El sacrificio De Cristo No está completo Y eso Es lo que Pablo Está censurando Oígame Si alguien Hizo buenas obras Fue Pablo Cuando Pablo Se enteró Que los cristianos De Jerusalén Habían sufrido La invasión Del general Tito Y se había Destruido Toda Jerusalén Y los cristianos Estaban pasando Hambre Mire la obra De Pablo Se fue por Todas las iglesias Del Asia A levantar Una ofrenda Para llevarse A ellos Pablo estaba Haciendo eso Para que Dios Lo salvara No Lo estaba haciendo Porque ya era Salvo Son dos cosas Distintas Él no lo estaba Haciendo para obtener Salvación Ya tenía salvación Por la fe Jesucristo Tenía salvación Oye Pero si eres cristiano Que se te note Oye ¿Sabes no? No puede ser Un cristiano Donde no demuestre Un ápice De la dimensión De esa fe Mira Sostenemos Que todos Que todos Somos justificados Por la fe Y no por las obras Que la ley Exige Cuando miramos A Santiago En el capítulo 14 En el capítulo 2 Del 14 Al 18 Que es básicamente El argumento fundamental De Santiago ¿Verdad? Pues Él está diciendo Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno A alegar que tiene fe Si no tiene obras? ¿Acaso podrá la fe Salvarlo? Hermanos míos Versos 15 Por favor Supongamos que un hermano O una hermana No tienen con qué vestirse Y carecen del alimento diario ¿Verdad? Del alimento diario Y uno de ustedes le dice Que les vaya bien Porque el Señor te bendiga O bendecido sea O Sea bendecido Con toda bendición De los cielos ¿Verdad? Dice Abríguense Y coman hasta saciarse Pero no les da Lo necesario Para el cuerpo ¿De qué servirá? Eso Así también La fe por sí sola Si no tiene obras ¿Está qué? Está muerta Sin embargo Alguien dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Pues bien Muéstrame tu fe Sin las obras Sin las obras Medianos de mi tiempo No pueden Bajo ninguna circunstancia En alas de la fe Y de la gracia Olvidar Que necesitamos ser Solidarios Y empáticos Por la gente Por la gente Por la gente que está En nuestro entorno Por lo tanto Jesús dice Jesús dice Jesús dice Que es parte de nuestro deber Que es parte de nuestra responsabilidad Que al que nos pide Hay que darle Y que al benesteroso Y al necesitado Tenemos que suplir Por lo tanto La fe Sin obra No salva No salva No en el sentido Soteriológico El sentido de la salvación Es que ya No hay sencillamente Oye No puede existir Un cristiano Que pueda demostrar Su autenticidad Como cristiano Siendo mezquino No puede existir El cristiano Tiene que ser Solidario Claro Eso no quiere decir Como la gente A veces dice Por ahí Él se quita Los zapatos Y se va a descalzo O se quita la comida De la boca Y se la da cualquiera Todo lo que se trata No es de Prescindir De lo nuestro Para darlo a otros Lo que se trata Es de compartir Lo nuestro Con otros Es compartirlo O sea Si usted Le da de comer A los vecinos Y a sus hijos No le dio de comer No hizo absolutamente nada Bueno Ahora Si usted dice Yo voy a compartir Lo que tengo Con el vecino Entonces usted hizo Un acto De cárita A veces la gente Se equivoca Y uno se topa Yo me acuerdo Una jovencita Una vez que vino Porque Conoció a una persona Que Que le tenía Que tenía necesidad De un trasplante De riñón Y ella Lo conoció Y al otro día Y al otro día Ya quería Donar de riñón Y le dije Muchacha Venga Casi Siéntate Ahí vamos A conversar Eso no es así Primero Se trabaja Con el elemento Psicológico Emocional Se trabaja Con el elemento Clínico A ver si hay compatibilidad Porque si no hay compatibilidad Por más que tuviera Te van a decir Que no O sea Primero se explora Si 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 los donantes Están en el área genética Si hay un vínculo genético Es mucho más saludable Mucho más factible Y hay que explorar Si dentro de la familia Eso no es así De que tú sales corriendo Aquí y me dices Ah pues yo creía Que así era Como yo Demostraba Mi amor cristiano Y yo dije No A lo mejor En el camino Descubre Que hay un familiar Que está dispuesto a hacerlo Y que la compatibilidad Del mayor Es mucha más compatible A lo mejor Tú no tienes que dar Tu riñón Pero tal vez Puedas Comprarle la sandalia O la payama O pueda O puede Comprar la sangre Puede hacer otras cosas O sea El elemento El elemento No pretende De ser empático No pretende Que la persona Se desvista a él Para vestir al otro De lo que trata De lo que trata es Que comparta Lo que tiene Con Con los demás Ahora Desde luego Pablo es de los que postula Que la fe Solo salva Y Santiago dice Que la fe que salva No está sola La fe que salva Está acompañada De buenos actos Pues mira Están diciendo lo mismo Lo que pasa es Que cuando Pablo Lo dice Lo está diciendo Frente a la ley judía Y es inconcebible Y yo Dile que me quiero Zafar de eso Pero no se puede zafar Es inconcebible Pretender Vivir en una experiencia De gracia Y a la misma vez Estar practicando Las cosas De la ley Es incomprensible Y en estos días pasados Alguien me llamó Y yo Te estoy escuchando Tú tienes una Agueja Contra los Mesiánicos No Eso es Los palestinos Allá No hay Agueja Con nadie Yo simplemente Es que Yo no puedo Concebir En la mente De un cristian Alcanzado Por la gracia Que ahora Estén coqueteando Con las obras De la ley Me parece Que eso es Un error O sea Porque a fin de cuenta El coquetear Con las obras De la ley Lo que hace Es invalidar El sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario O sea Cuando usted dice Cuando usted dice Yo creo Que Jesús Cristo Es mi salvador Pero a la misma vez Si guardo la ley Si guardo la ley Pues eso me ayuda Más Todavía Pero usted cayó En la trampa De la vanagloria De la jactancia O sea Pero ese es el contexto En el que está Pablo En el que está Santiago Es un contexto Totalmente distinto Porque en su tiempo Estaban los antinomialistas Y esta gente Si Estaban planteando El hecho de que cosa De que Con la sola fe Somos salvos No hay que hacer nada En la India Hay una gente Que es el clan Más desfavorecido Que es la gente Más sufrida Y obviamente Hay una interpretación Religiosa Donde se dice Que esa gente Está pasando Por un proceso De reencarnación Donde el sufrimiento Y el dolor Es lo que necesitan Experimentar Porque de ahí Cuando mueran Van a pasar A otra etapa De reencarnación Donde tal vez Puedan ser Príncipes Gobernantes Comerciantes Hombre rico Y fíjense Hasta donde Ha llegado Esa ignorancia Mire hasta donde Ha llegado Esa ignorancia Occidentales Que han ido A ayudar A estas personas Los han asesinado Bajo el siguiente Pretexto Están interrumpiendo Un proceso De reencarnación Por la que Ellos tienen que pasar Y si ustedes Los ayudan Entonces Ellos no pueden Saltar En la próxima Reencarnación ¿A qué? A ser príncipes Por lo tanto La ayuda Que alguien le da Es vista Como mala Pero mira Hasta donde Ha llegado El fanatismo De esa gente Algunos de ellos En medio De su desgracia Que no tienen Absolutamente Nada Sabe Lo que experimentan Que vienen Dos o tres Y dicen Mira Vamos a dar Un empujoncito Para que pase A la próxima Reencarnación ¿Y cuál es El empujón Que le puede dar? Va tarde Fíjense Como un elemento Fanático Va desencadenando En algo Totalmente inhumano Pues Pablo Está preservando La fe Desde el punto de vista De la experiencia De la gracia Ausente de las obras Porque si no Lo hubiera defendido De esa manera Sabe Dios Que cristianismo Tendríamos nosotros Hoy De hecho Los que vivimos En América Latina Vivimos la experiencia De un cristianismo Que en un momento dado Se convirtió En casi una tortura Para muchos cristianos Donde Si se afeitaba La pierna Si se sacaba La cera Si se cortaban El pelo Si se ponían Manca corta Si se ponían Chacletas Con el pie Descubierto Todo eso Era Pecado Y por lo tanto Quien llegara A la iglesia A esa condición Estaba Bajo maldición De su pecado ¿Y qué trajo Esto consigo? Pues esto trajo Consigo Lastimar muchos corazones Lastimar muchas vidas Que hay mucha gente Porque estos procesos Desencadenan precisamente En experiencias dolorosas Por eso Pablo Es defensor De la gracia Desde una sola ¿Qué? Perspectiva Fuera las obras Pero son las obras De la ley Esto No tiene que ver Absolutamente Nada Con las acciones Empáticas Empáticas Solidarias Que nosotros Tenemos que tener Con los seres humanos Ahora Fíjense donde está El otro elemento Contradictorio Aparentemente Si vamos a Romanos Capítulo 4 Verso 2 al 3 Romanos capítulo 4 Verso 2 al 3 Dice Justicia Sin obras Mostrar Habrá Habrá que haber hecho Cuál tierra ¿Dónde es eso? Enseñame un mapa Muéstramelo en el GPS Por lo menos Pero no hizo nada Simplemente Dios le dijo Sal de aquí Y vete A la tierra Que yo te voy a mostrar Y él se fue ¿Y qué hizo esto? Que Dios Dios Lo reconoció Como justo Es decir La justificación La justificación De Abraham Apino Como resultado De la fe ¿Ves? Y Pablo Agarra este pasaje Bíblico Y dice No, no señora Aquí no hay que Meter obras De la ley Ahora ¿Qué hace Santiago? Capítulo 2 Y verso 21 Pero estén Tengan atención Para que no se me pierdan Capítulo 2 De Santiago Y verso 21 Dice ¿No fue declarado justo Nuestro padre Abraham Por lo que hizo Cuando ofreció En el altar A su hijo Isaac ¿Qué usted nota aquí? Una aparente ¿Qué? Contradicción Una aparente Contradicción Porque Pablo dice Que Abraham No hizo ninguna obra Que se justificó Por creerle a Dios Y aquí Santiago dice Que Abraham Hizo una obra Y eso fue Lo que lo hizo ¿Qué? Justo ¿Y cuál fue la obra? Cuando fue a Sacrificar A su hijo Isaac No hay ninguna Contradicción Óigame La primera experiencia Fue la de Abraham Creer Por lo tanto Aquí no hay Contradicción Aquí es que Ya no hay Sencillamente Abraham Tenía Dos caballos Uno blanco Y uno negro Y en el capítulo 15 Se montó En el blanco Y en el otro capítulo En el 22 Se montó En el negro Pero sigue siendo El mismo Abraham En su caballo Pues esto es lo que Plantea aquí Da la apariencia De una contradicción Pero no es una Contradicción Lo que sucede Es Que como Santiago Quiere validar El aspecto ¿De qué? El aspecto De obrar De hacer bien Porque el único Que sabe El único Que sabe Que yo creo Es él Es Dios Yo le puedo decir A usted Yo Yo tengo Una fe Está bien Tú me puedes decir Que tienes una fe Pero Pero Yo no Yo no puedo Medir tu fe Yo no sé Si es real Yo no sé Si es un espectro Emocional Ahora ¿Cuándo yo puedo Saber Que tú tienes fe? Cuando mis ojos Ven que Un acto Ven un acto Por lo tanto En el capítulo 15 El Dios Que todo lo escudriña Y el Dios Que todo lo ve Cuando le dijo A Abraham Mire compadre Salga de esta tierra Y de su parentela Y vaya a la tierra Que yo la voy a probar A demostrar Y él se fue Dios lo vio En su interior Y dijo Este me creyó a mí Y por cuanto me creyó Se lo cuento Como justificación ¿Por qué? Porque Dios Porque Dios lo sabe Porque lo ve Ahora En el segundo caso Que cita Santiago Oiga Oiga Sabía Dios Si Abraham Estaba dispuesto A sacrificar A su hijo Claro que lo sabía El que no lo sabía Era Abraham El que no lo sabía Era Abraham Dios lo sabía Abraham era el que Pude tener problemas Con eso Porque oígame Cuando yo tengo 60 pesos En el bolsillo Yo Para pasar la semana Yo tengo fe Pero cuando es lunes Y no tengo un peso En el bolsillo No me pregunten Que eso Puede cambiar Puede cambiar Ahora ¿Cómo ustedes sabrán Que yo tengo fe? Dios lo sabe Pero ¿Cómo lo sabrán ustedes? Oye El pastor se ha pasado Toda la semana pelado Sin gasolina Ha venido a pie Desde su casa De iglesia No ha tenido que comer Y ha seguido Fervientemente Sirviendo al Señor ¿Qué fe tiene? ¿Por qué ustedes Llegan a esa conclusión? Porque lo vieron Entonces porque Abraham Mire La experiencia Del sacrificio De Isaac No beneficiaba A Dios En un ápice La experiencia Del sacrificio De Isaac Benefició Abraham Él pudo probar Con su acto Cuanto Compromiso Tenía Con Dios Pero Dios Sabía De antemar Que Abraham Era un hombre De fe ¿Nota la diferencia? Ahora El que lea Santiago Y lea Pablo Dice Ah pues se contradice No se contradice Nada Lo que pasa Es que Oiga A Santiago Le es más conveniente Citar A Santiago Le es más conveniente Citar El capítulo 22 De Génesis Mientras Que a Pablo Le es más conveniente Citar El capítulo ¿Qué? 15 De Génesis Pues cada cual Dentro de su contexto ¿Se acuerdan Lo que le hablé De una vez De Abraham Lincoln ¿No? ¿Se acuerdan De eso? Que le hablé De Abraham Lincoln Que es que Abraham Lincoln En aquel tiempo Cuando el juez El fiscal Y el abogado Se montaban En la carreta Y los tres salían Y se iban A ver los juicios Por los pueblos Pues llegaron A un pueblito Y allí había Un hombre Que había cometido Un asesinato Y Abraham Lincoln Era el abogado Defensor Y lo sacó Absuelto Al otro día Se montaron En la carroza De nuevo En la carreta Y llegaron Otro pueblito Y Abraham Lincoln Tenía que defender A otro hombre Que estaba acusado Del asesinato Pero lo defendió Con los argumentos Totalmente distintos A los que utilizó El día anterior Y el fiscal Pues lo capitalizó De inmediato Y le dijo Mire señor juez Este abogado En el día de ayer Sacó absuelto A una persona Con unos argumentos Totalmente distintos A los que está usando hoy Y Abraham Lincoln Le dijo Señor juez El fiscal Tiene razón Lo que pasa Es que ayer Yo estaba equivocado Planteó en dos contextos Distintos Santiago Santiago no iba a utilizar A Romano A Génesis capítulo 15 No es mi argumento No sostiene Mi argumento Ahora Génesis capítulo 22 Lo sostiene Claro No está siendo teología La teología La podemos hacer Ahora nosotros Porque cuando Descubrimos Dios no se convenció De la fe de Abraham Por el acto que hizo Dios sabía Que Abraham Iba a llegar Hasta esas consecuencias El que se convenció De ello Fue Abraham Miso Él fue el que Dió Oye Hasta donde yo he crecido Que lo que el Señor Me pide Estoy dispuesto A hacerlo Sin ningún Reparo Así que Cuando estamos Hablando De este contexto De Santiago Y de Pablo Tenemos que verlo En su justa Perspectiva Y obviamente Cuando salgamos aquí Cada uno me va a afirmar Porque yo no quisiera A nadie decir Que el Pablo De Santiago Se contradice Ustedes van a ser Los emisarios Ahora Cada quien se encuentre Con alguien Y dice No No se contradice Bajo ninguna circunstancia Ahora Este elemento De la justificación Este elemento De la justificación Y obviamente Tal vez me tomo Unos cinco minutitos Más Tal vez te acabo Un culo Porque No hay mucho más Que decir Pero Porque no voy A entrar En santificación Hoy para Hablar cinco minutos Pero Mire lo interesante Pablo dice Justificado Pues Por la fe Tenemos Paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué es Entonces La justificación? Lo que yo Les voy a decir A ustedes No es producto Mío Eso es producto De un autor Bíblico Que escribió Un libro Hace muchos años Atrás Unos veinte años Atrás Y Le preguntaron En el libro Que era la justificación Para él Y él la describió De esta manera Así que Es una cita Directa De Charles Hilton El dijo Justificación Es Estar frente A la presencia De Dios Sabiendo Que se es Culpable De pecado Justificación Es Estar ante la presencia De Dios Sabiendo Es Que usted Es culpable Del pecado Justificación Es estar Ante la presencia De Dios Que sabe Que eres pecador Que tú sabes Que eres pecador Pero Pero El fiscal Sabe Que eres pecador Es decir El fiscal Sabe Que eres pecador Jesucristo Que es tu abogado Defensor Sabe Que eres pecador Dios Sabe Que eres pecador Y tú Sabe Que eres pecador Y él dice Aquí es donde Se da la justificación Que a la hora A la hora De sentenciarte Te declaran Absuelto Y te dicen Que estás Absuelto Porque tu abogado Defensor Va a llevar El castigo Por ti Justificados Pues Por la fe ¿Dónde está El secreto De eso? Que yo lo crea Que usted lo cree Que él Llegó Cuando Isaías Dice Mas él Herido fue Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue sobre Él Y por su Llaga Fuimos Nosotros Curados Que yo crea Lo que dice La Escritura Eso es Justificación Que yo No puedo Permitirle A ninguna Circunstancia De mi pasado De mi pasado Que me Condenen En el presente Porque Ninguna Condenación Hay Para los que Están En Cristo Jesús Y eso Vuelvo de nuevo ¿A qué? A creerlo Esto no es Un asunto De evidencia Esto es un asunto De qué? De fe Lo creo Cuando yo digo Yo recibo a Jesucristo Como mi único Y suficiente Salvador Lo que yo necesito Más que decirlo Es Creerlo Y una vez Lo creo Yo salgo Viviendo Como perdonado Hablando Como perdonado Actuando Como perdonado Y cada vez Que el recuerdo Me traicione Para acusarme Yo tengo La certeza De decirle Ninguna Condenación Hay Para los que Están En Cristo Jesús Ese es el Secreto De la gracia Ese es el Secreto De la justificación Ahora Lo que Santiago Nos dice es Que como Resultado De vivir En la gracia Nosotros Tenemos que ser Solidarios Compasivos Misericordiosos Misericordiosos Con los que Están En nuestro Entorno Porque la fe Cristiana Desde Jesús En adelante No lo requiere Si tu hermano Tiene hambre Dale de comer Te doy gracias Porque estabas desnudo Y me vestiste Estabas preso Y me fuiste a visitar Estaba enfermo Hambriento Y sediento Y señor Cuando fue Que hicimos Estas cosas Por cuanto Las hiciste A uno De estos Pequeños A mi Me lo hiciste Por lo tanto La fe cristiana No exime Al amparo De la gracia A nadie De hacer Buenas Obras Lo que es importante Que tengamos conciencia Que las buenas obras No salvan El que salva Es solo Jesucristo ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? No sé Santini parece Que está negociando El pago de horas Buenas noches Buenas noches A los hermanos Usted me pidió El martes pasado Que la acordara hoy Relacionado A los argumentos Que traje Cuando usted habló Sobre los contextos Históricos De la escritura Y mi preocupación De que hoy en día Se utilizan Como justificación De que Aquello ocurrió En aquel momento histórico Por lo tanto Hoy podemos hacer Tal cosa Y eso raya Un poco el peligro Para que Aún te si puede Por favor Mira Toda reflexión teológica Toda reflexión teológica Puede tener riesgos Toda Lo que es importante Es trabajar Con la que menos riesgos Nos produce Trabajar con una Interpretación bíblica Sin contexto histórico Es más peligroso Que trabajar Con una interpretación bíblica Con contexto histórico Es mucho más peligroso Trabajar sin el contexto histórico Interpretar de manera literal Nuestros amigos Los testigos de Jehová Toda su vida Han interpretado De manera literal Y la razón Por la que hoy Niegan a Jesús Como Señor Es porque lo interpretan De manera literal O sea Ese es un riesgo Bien serio Interpretar De manera literal Las escrituras Ahora Si se puede dar El caso De que Alguien De que alguien Recurra al argumento De que En el contexto histórico Esto era para aquel tiempo Y no para ahora Ahora Eso no es meramente Decirlo Porque la teología Es reflexión La teología Es reflexión Hay cosas En el documento bíblico Que probablemente Se ajusten Solo a un contexto histórico Pero hay cosas En el documento bíblico Que Están Evidenciadas En el Génesis Y están Evidenciadas En el Nuevo Testamento Por lo tanto Lo que se requiere Es la capacidad Para escudriñar Las escrituras Y poder entonces Hacer La defensa Apropiada Cuando venga Alguien Y diga Mira Lo que pasa es Que eso fue Para aquel tiempo No, no, no Mira Lo que es honesto Fue honesto Para el primer siglo Y es honesto Para el siglo XXI ¿Ves? El mensaje De la gracia El mensaje De la salvación Servió Para el primer siglo Para el siglo XXI Ahora Si yo me topo Con una carta Como por ejemplo Una carta De Pablo Que dice La mujer Calle en la congregación ¿Verdad? Porque no le he permitido A la mujer Hablar Y yo tomo Ese texto Y digo Ah, no, no Literalmente Pablo dice Que la mujer Calle en la congregación Y empiezo A aplicarlo Literalmente Obviamente No solamente Voy a perder Las mujeres De la iglesia Sino que voy a Cometer Una herejía Bíblica Por una sencilla razón Porque el mismo Pablo Que mata Callar a las mujeres En Corinto Es el mismo Pablo Que llama Que llama A Prisida Colaboradora Y en el griego El término Colaborador Implica Alguien Que tiene El mismo ministerio Que yo Entonces cuando uno Mira eso Tiene que mirar El contexto histórico Y decir Oye No puede ser Que Pablo Mande a callar La mujer En Corinto Y a Prisida Le permita hablar Por eso Fue que no se tomó El medicamento Que tenía que tomarse Hace día Entonces Ahí es donde Empieza el problema No hay que ver La historia Ven acá ¿Por qué aquí Manda a callar A las mujeres Y por qué A Prisida Le permite Que hable Y le reconoce Que hable Y que ministre ¿Por qué A Timoteo Le dice Lo que tu mamá Te enseñó Y lo que tu abuela Te enseñó En eso persiste ¿Y por qué En Corinto No permite Que las mujeres Hablen ¿Por qué Dice en Efesios Que el rompió La barrera Que nos separaba Para ser Un solo pueblo Y que en Cristo Ya no hay hombre Ni mujer ¿Por qué Allí Dice que somos Lo mismo Ante Dios El hombre Y la mujer Y en Corinto La manda a callar Entonces Pues tengo que ir A Corinto A averiguar Por qué Las mando a callar Y cuando averigo Por qué Las mando a callarse Las debió haber Mandado a callar Antes Porque ellas Eran parte Del problema Ellas Ellas Fueron Participar En el problema Y ahora De repente Quieren presentar Opiniones Pablo dice No, no Ahora se callan Aquí la Yo voy a resolver El problema Aquí yo no voy a permitir A nadie Pero eso no quiere decir Que Pablo Mandaba a callar A todas las mujeres Ahora El que lee Literalmente eso Yo conozco iglesias Donde Donde Dice Bueno Yo fui a una iglesia En España Donde me dieron Andan mujeres Como ustedes Bueno Es un grupo musical Y si hay mujeres Y dice Bueno Tenemos que tener Una reunión antes Bueno Pero está bien No hay ningún problema Cuando llegaba Ella dice Ninguna de ellas Puede presentar Un mismo Ninguna de ellas Puede dar un testimonio Ninguna de ellas Puede hablar Eso está claro Y no hay ningún problema Les vamos a permitir Solo que cante Pero no puede cantar ¿Y por qué? Porque leímos En la Biblia Que dice Que la mujer Tiene que callar En la congregación Está bien Yo no voy a perder Mi tiempo Discutiendo eso Con ustedes Ahora Pero realmente Lo que ustedes Están interpretando Lo están interpretando Fuera del contexto Bíblico Ahora Tiene esa razón Cuando por ejemplo Yo leyera Un texto bíblico ¿Verdad? Que tenga que ver Con el carácter Con mi vida Con mi relación Con Dios Lo lea El Levítico Y vea No, no Eso Eso no tiene Ninguna relación Con eso fue escrito En aquel tiempo De la ley No, no, no O sea Si guarda Con relación Con toda la escritura Es la palabra De Dios Lo mismo En el primer siglo Que en el siglo XXI No sé si me estoy haciendo Explicar Amén Amén Algún otro Comentario Alguna otra pregunta Voy a hacer como en la pista